este es de la derecha hacia la izquierda dos veces ahora siete de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno y 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 dos veces, dos, de la izquierda hacia la derecha, dos veces cada uno. Ahora hacemos siete de la derecha hacia la izquierda, dos veces cada uno. La derecha hacia la derecha hacia la derecha. Gracias. 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 Ahora uno de la izquierda hacia la derecha dos veces. Cinco de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Cinco de la derecha. Cinco de la derecha. Ahora regresamos haciendo diez de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Cinco de la derecha. 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 Gracias. Ahora un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces. Dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno. Dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Gracias. Ahora uno de la izquierda hacia la derecha dos veces. Dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno. Gracias. 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 Hacemos 2 de la izquierda hacia la derecha 2 veces cada uno, ahora 1 de la derecha hacia la izquierda 2 veces, 1 de la izquierda hacia la derecha 2 veces, 1 de la derecha hacia la izquierda 2 veces, 1 de la izquierda hacia la derecha 2 veces, 1 de la derecha hacia la izquierda hacia la izquierda 2 veces, ahora 3 de la izquierda hacia la derecha 2 veces cada uno, 1 de la derecha hacia la izquierda 2 veces, 1 de la derecha hacia la izquierda ahora 2 de la izquierda hacia la derecha 2 veces cada uno